¿Qué es la gallinaza? ¿Lo saben ustedes, ignorantes, que ven este programa? ¿Es una gallina superlactiva o semejante a pelactivo que a mí me suena grosero y soez? ¿Tiene otro significado? Pues claro que lo tiene, idiotas. La gallinaza no es más que la caca de la gallina. Y hoy les voy a contar para qué sirve esa mierda. ¿Cómo se habrá llegado a descubrir que la gallinaza es un excelente abono? Bueno, la gallinaza siempre se ha conocido que todo lo que es estiércol de los animales, por ejemplo en los cerdos, los pollos como pollinaza, en los bovinos, el humus de lombriz también como el estiércol de las lombrices, todos han aportado y se ha hecho un estudio, esto es antiguo, desde Babilonia viene esto, pero no se habían contemplado como las propiedades de la gallinaza como un excelente abono. ¿Por qué gallinaza? ¿Por qué no vacaza, yeguaza, mulaza o burraza? La gallinaza porque es estiércol, tiene mucho más contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de lo que puedan brindar los demás animales. Y la gallinaza de los políticos tradicionales, ¿qué tal será? Pongamos una uribaza, una petraza, una peñalaza. Casi todas esas están podrías, pero tal vez una que otra aporte algo. ¿Qué tal la gallinaza del gallinazo? Uy, eso sí es carroña al cuadrado. Ah, eso sí es cierto. Por lo menos aquí en Biospacio tomamos los mejores ejemplares y son los que sacamos la mayor cantidad nutricional. ¿Usted ya abonó? Sí, esta cara de satisfacción nos dice que ya aboné. ¿Cuántas veces abona al diablo? Bueno, yo estoy abonando tres veces, naturalmente. A veces me toca más, depende de lo que consuma. Cuando usted abona con mucho esfuerzo, ¿le queda ardiendo el gallinazo? Sí, cuando uno lo hace con mucho esfuerzo arde hasta la cabeza, pero pues uno con un poquito de crema ya le queda de arder el gallinazo. Diga gallina. Gallina. Ahora diga gallinaza. Gallinaza. ¿Qué es lo mejor de estar en este ambiente de mortecina, carroña, gallina, gallinazo o gallinaza? Lo mejor es que somos un equipo de trabajo que nos gustan las emociones fuertes, los olores fuertes. Muy interesante, además de que apoyamos el medio ambiente, recuperando todo el estiércol de todas las gallinas, de los galpones. Si el tiempo no le alcanza, usted lleva trabajo para su casa. Lo he intentado, pero los vecinos ni mi propia familia me deja trabajar en casa, entonces prefiero hacer lo que mayormente pueda aquí, en el mierdero. A veces no siente que su trabajo es una mierda. Sí, lo he sentido y me lo han hecho sentir, pero trabajar con la mierda también es productivo. Cuando su cónyuge lo manda para la mierda, ¿usted se viene a su trabajo? Sí, correcto, es mi lugar de escape. Me vengo aquí a trabajar con la mierda, es mucho más fácil y pues genero ingresos. Bueno, en resumen, esto es pura mierda. Básicamente, esto es pura mierda. Sí, mar de mierda. Mierda que mantiene las necesidades de varias personas. Aquí me incluyo, entonces hemos vivido de la mierda. La gallinaza hace florecer, germinar y reverdecer tanta fronda, tanto ramaje y tanto matorral, de donde brotarán los frutos más dorados y la flora más vernacular. Este fue un informe de caca de doña anciana decrépita, periodismo nato de ancianato para la tele letal. Yo, 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 yo lo hago.